¡Las de Italia! 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 ¡Hey, poseros! ¡Ven antes y ven sus favoritos! ¡Y os recuerdan que se te dejó! ¡Hay un posero afuera para la novia que se llama al Blanc! ¡Y no le va a mamitar! ¡Es el único podrido que se acuerda! Yo no puedo verlo en el plano, lo vean porque estamos dos más antorólogas. Que estoy pidiendo que usted diga sí. Ay, me lo he hecho. Ay, me lo he hecho. A mí me lo he hecho. A mí me lo he hecho. A mí me traigo mi lado. Claro, sí. A mí me lo he hecho. Porque mi lado es mi parcería. Entra, yo no es parco. Ey, hermano, que tengo bien, que no traiga bombas. Usted no me pinta. Porque tengo bien. Que no tenga salud. Que no traiga bombas, pero que chico. ¡Mstein! ¡Mstein! ¡Vamos, Arinado! ¡Vamos! ¡No! ¡No Zala a ti 사건, con solos. ¡T现ó a ti falta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!